buenos días buenas tardes buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio de la huella ovni yo soy jorge luis sucdorf y antes que nada les quiero contar que hubo tal tal repercusión con el misterio de monte grande que empezamos a hablar la semana pasada que decidí hacer un capítulo doble después de haberse escuchado una de las entrevistas principales una de las testigos de las víctimas estela gladi sojeda decidió ampliar lo que había contado hace 10 años y además contar qué es lo que pasó en estos últimos 10 años también le pedí su mirada como investigadora como investigadora del fenómeno ovni andrea pérez simondini y es muy interesante su reflexión y finalmente esta semana hablé con un bombero que para hacer una entrevista me pidió que primero nos juntásemos así que cuando regrese a buenos aires lo voy a hacer pero me autorizó a contar su versión y lo que él pensaba o lo que él asegura en realidad no piensa que realmente ocurrió así que vamos a poner todo sobre la mesa para que cada uno pueda sacar sus propias conclusiones obviamente va a haber preguntas obviamente va a haber una experiencia en primera persona antes de empezar como siempre les doy mis redes porque porque necesito que me hagan preguntas que generan reflexiones que me cuenten qué les parece el podcast y por supuesto que me manden audios con sus experiencias audios para escucharlos a los que se toman el tiempo para escribir lo que es mucho más trabajoso usualmente después les pido que me manden un audio porque es más fácil a donde a instagram soy arroba jorge luice secio oficial en twitter soy arroba jorge luice se guión bajo 77 tengo un mail que es las historias de george las historias de george arroba gmail.com y tengo un número de whatsapp que es el más 54 9 11 60 45 41 51 50 más 54 9 11 60 45 41 50 también me pueden seguir en tick tock la verdad que está muy muy bueno lo que lo que estamos haciendo ahí y está teniendo una repercusión muy muy grande bueno como les decía yo a estela la conocí poquitos meses después de la tragedia de monte grande para quien no haya escuchado el capítulo anterior vamos a hacer un mini resumen de lo que ocurrió en la madrugada del 26 de septiembre de 2011 los vecinos de monte grande una localidad del sur de la provincia de buenos aires se se levantaron con una terrible explosión no todos porque algunos no pudieron levantarse porque su casa se había caído sobre ellos rápidamente llegaron los bomberos llegaron ambulancias los vecinos nunca habían visto nada igual en muchos kilómetros alrededor se escuchó la onda expansiva y de hecho en varias cuadras alrededor explotaron vidrios a una velocidad inusitada levantaron todos los escombros diferentes este vecinos vieron gente extraña decían hablando en inglés con trajes blancos recorriendo la zona veían vehículos que no conocían y nunca nunca nadie les dio una explicación esto fue lo que pasó se habló primero de la explosión de una garrafa después se habló de algo que venía del cielo hay quien empezó a barajar que se trataba de un ovni hay quien empezó a decir que podía ser un misil un fragmento de un satélite chino que estaba por caer a la tierra en ese momento un meteorito en fin hubo cientos cientos de teorías que para los testigos directos y los enormes miles de testigos indirectos que vieron el caso nunca nunca tuvo explicación la semana pasada pusimos al aire una entrevista con con estela que fue era la vecina de enfrente y fue claramente una de las damnificadas contándonos en ese momento que había pasado después de haber publicado la entrevista ella se comunicó y quiso dar una nueva entrevista contando va en realidad yo se lo pedí por supuesto contando qué había pasado en estos 10 años y a qué conclusión había llegado así que si les parece los dejo con esta primera entrevista va a haber varias el día de hoy bueno dale entonces contame qué qué es lo que pasa con montegrande hoy a que son 12 años ya y fueron 2011 o sea que va para los 13 13 años o no y qué te dijeron mirá cuando nosotros fuimos al juzgado a declarar a mí me quisieron salir con que era un que fue un impacto de la electricidad viste la jueza me dijo y algo que te parece que pudo haber sido entonces yo le comenté lo mismo que les comenté a ustedes para mí fue como que había caído si yo no tengo conocimiento pero desde las películas y vos te das cuenta cuando cae un misil que se dan vuelta todos los autos el destrozo que hizo y me sigue para mí fue y la garrafa luego nos agarrajo no puede ser nosotros con mi marido sacamos las garrafas a la calle y estaban no estaban reventadas estaban bien de la vez del vecino de al lado lo mismo así que no no podía haber sido me sigue y un impacto de la electricidad le digo pero doctora le digo que inteligente la electricidad porque ahí atravesó un palo un poste de teléfono quedó el agujero es el poste de teléfono desapareció supuestamente estaba en méxico no estaban analizando no sé yo pero desapareció olímpicamente fue una de las primeras cosas que esa que repararon entonces ese poste de teléfono había era algo medio redondo y tenía fuego todavía al lado luego que dio toda la vuelta así entró por atrás es raro bueno pero yo no soy entendida del tema viste entonces bueno quedó ahí que se pudo haber sido eso la verdad que no sé qué fue qué querés que te digan y yo sigo insistiendo que para mí cayó algo y no sé qué y hubo un juicio hablaste con una con una jueza cómo terminó ese juicio mira nosotros teníamos como abogado el doctor burlando así o sea nosotros ya ni que era la persona más damnificada si había puesto al doctor burlando y nosotros fuimos a dar testigo éramos testigos de ella el testimonio lo que habíamos vivido nada más yo fui una sola vez a su estudio y la segunda vez que teníamos que ir él dice que la llamó y le dijo mira ya ni contra el estado no se puede así que yo me bajo y él se bajó después yo no sé en qué quedó porque ya te digo nosotros yo alquilaba y enfrente y trabajaba en la granja nosotros después tuvimos un tiempo un par de contactos que se llevó pero un tiempo largo creo que ahora dos años que se cortó cuando otra persona quiso hacer un vídeo de eso y ella dijo que le tenían que pedir permiso a ella para hacer esas cosas viste y bueno y ahí como que se cortó la pero hasta donde yo sea ella le dieron un lugar cerca de camino de cintura cerca de avenida para ir pero ella no tenía que pagar ellos lo habían dado un comodato y supuestamente es el terreno era inhabitable cada vez que ella iba porque hizo un par de marchas y fueron los canales de televisión y todo le dijeron a ella que ahí no se podía construir más y ahora si vos vas hay terrible terrible verdulería de dos pisos entonces vos decís cómo porque ella no y los demás sí no entiendo viste yo no sé en qué quedó sinceramente a ella le habían dado una casa al lado estaba la otra familia o sea que fue un terreno dividido por la mitad entendés y a los dos le dieron lo mismo pero tenían que pagar eso es lo que yo sé hasta último lo último que yo sé y nunca nadie se acercó con respuestas eso es súper loco nadie 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 a nosotros nos dijeron que bueno y después bueno un montón de cosas yo te digo el día que nosotros que pasó eso mi marido y yo fuimos los primeros en salir pues ya te digo yo pensé que había sido el departamento de mi hija entonces estaba desesperada porque yo quería abrir la puerta no la podía abrir porque estaba todo se había movido toda la estructura y la puerta estaba trabada cuando yo salgo al pasillo ahí me doy cuenta que no había sido el departamento de mi hija porque miro para el frente la puerta estaba volada en el medio de la de la puerta había otra puerta incrustada que era la del vecino y todo como como humo viste era humo y yo calculo que era el polvillo del de de cemento que se veía y de la arena todo eso ahí yo sigo cuando yo veo eso sigo caminando por el pasillo no voy al departamento de mi hija sigo caminando salimos no había nadie y mi marido atrás y le digo gordo están todos muertos enfrente porque no había quedado nada y le digo dónde cae la otra porque pensé que no me estaban bombardeando a dónde cae la otra y me dice callate me escucha y ahí escuchamos que ya ni pedí ayuda y bueno y ella la sacamos a ella la pusimos en un yo la tapé toda con una sábana porque ella estaba prácticamente desnuda la tapé con una sábana y la senté en un sillón hasta que vinieron las ambulancias y no había nadie después salieron diciendo que había uno que vio por la ventana le digo mira yo no vi nada yo sinceramente tenía la ventana y en el dormitorio apague la luz para acostarme veo que se pone como de día todo y a los dos segundos se apagó y la explosión no sé de dónde vino si vino de un lado si vino del otro se cayó y no sé vertical no sé y no sé porque yo estaba adentro claro las ambulancias las ambulancias me contaste que llegaron enseguida pero que eran de seis a mira llegó llegaron los bomberos en la ambulancia la ambulancia creo que era de esteban echeverría porque nos llevaron a todo mi hija estaba con una crisis de nervios nos llevaron todos al hospital del monte grande yo no me acuerdo la ambulancia si era de seis a pero los bomberos eran de seis a y años después mi marido entró a trabajar en el correo central de ahí que está sobre el país y los compañeros le habían dicho que todavía había galpones que estaban con las con los vidrios rotos y que ahí estaban todos apuntados ambulancias y bomberos de este de seis que son los mismos bomberos que dieron esas entrevistas diciendo que habían sido las garrafas hay uno hay uno de los bomberos que habló un chico un muchacho jovencito no me acuerdo que era vecino nuestro él era de monte grande y después yo me enteré que lo habían echado él por dar una declaración no sé tampoco si será cierto será mentira porque yo me amude en el 2016 yo me amude me vine a calaballón así que no sé yo qué pasó con ellos pero usted que habían dicho que lo habían este lo habían echado y te hago una pregunta más mucha de la gente que habla dice que hubo gente de la nasa o gente hablando en inglés ese día o a los días siguientes esto es así hubo jorge no tu nombre era sí 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 mira jorge yo tuve entrevistas con la prensa de chile había japoneses había ruso había de todo a ver vos decime en qué cuando por una explosión de garrafa viene la prensa internacional yo salí por todos los medios habido y por haber hablé con radio con televisión de acá de ayer por de todos lados sí 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 y los hombres de blanco sí existieron ellos vinieron ponenle nosotros tuvimos habremos estado en el hospital hasta las seis de la mañana ponenle una cosa así cuatro horas habremos estado cuatro o cinco horas cuando nosotros volvimos al al mediodía más o menos instalaron una carpa blanca frente o sea dentro del del terreno y estaban hombres todos vestidos de blanco que yo dije yo pedía yo quería saber qué era lo que había pasado porque no sabían las consecuencias que podíamos tener entendés ese era mi objetivo saber qué era lo que había pasado yo había tenido yo tengo una hija que había perdido ya un bebé nació y falleció y yo quería saber qué es con qué consecuencias podía traerle a eso ella entendés sí porque estaba viendo todos o sea hay radiación estuvimos creo que dos días sin poder tomar agua todo cercado nos traían la comida porque no podíamos salir entonces yo quería saber qué era lo que había pasado de hecho que después mi hija perdió tres embarazos más la tendrás y yo no sé todavía hasta el día de hoy yo no sé si fue producto de esto no lo sé tengo un nieto ahora ella después tuvo un hijo que de golpe y porrazo así como quien no quiere la cosa tuvo un cáncer yo qué sé de dónde viene todo eso era un chico sano no tenía nada me entendés y de repente que te digan que tiene cáncer es como que te dan un cachetazo entendés y yo qué sé si no es de eso y si nosotros nunca nos preguntamos el porqué de lo que pasó porque estábamos abocados al chico me entendés y sin hablar como internado qué sé yo pero y el otro día cuando yo vi tu nota que le mandé a ella yo en el vídeo este le digo si se vive nunca te pusiste a pensar de que esto que te pasó a vos tanto con los otros bebés como con venicio no sea consecuencia de eso nunca se lo comentaste al médico me dice no mira mamá la verdad que nunca se me ocurrió pero la tendencia es ella está muy depresiva porque los bebés que fallecieron entonces nunca se tocó ese tema pero a mí no te generó duda en su momento entonces sí claro sí sí después de haber visto el vídeo el otro día y digo pucha no será que todo esto es consecuencia de lo mismo y pero nosotros nunca hicimos un o sea nunca se lo comentamos a ningún médico no es que aparte sí sí a ver si había gente con protección para para la radiación y nunca te dieron una respuesta ni siquiera te dijeron que no había radiación no dijeron nada por lo que te entiendo no nada absolutamente nada ellos pasaron y subieron arriba de los techos estuvieron ahí por el predio de ya ni y por la casa de al lado sé que no hubieron mando vueltas alrededor de las manzanas pero qué es lo que levantaron que era lo que buscaban no sé y de la capa supuestamente pusieron para que no se viera pero que levantaron algo donde había caído y se lo llevaban mi marido en su momento cuando nosotros llegamos ya habíamos sacado allá ni y estaban tratando de sacar al marido el de un en el piso digamos como un 8 y él mira de mí y era el único lugar no hubo fuego no hubo fuego no hubo fuego se prendió todo o sea se cayó toda la taza y no hubo fuego en el único lugar que había un poquito de de fuego parecía era en este en este agujero y mi marido a ti no me dice traerme agua traerme agua voy a tirar y cuando él tiró el agua se levantó un vapor pero eso no se apagó el loco nunca se cortó la luz nosotros subimos anduvimos caminando por todos los escombros y estábamos descalzos y ni nos acordamos de que los cables claro y después vos te pones a pensar pucha que loco porque estábamos descalzos me hace pisábamos un cable pero nunca se cortó la luz no y aparte es re loco eso a ver yo cuando te entrevisté cuando te conocí cuando estaba haciendo lo de history pasaron un par de meses yo pensé que había pasado más de un año y medio pero cuando vi la entrevista eran creo que cinco meses y no había un solo escombros ya porque el escombros lo levantaron en el mismo día el mismo día a las seis de la tarde no había más un escombros que eso es lo que a mí me llamó la atención dios la señora que falleció la vecina que falleció la levantaron no sé pero yo creo que me enteré que había un fallecido cuando volví del hospital pero ya no estaban más ahí ¿entendés? y vos decís pero es un accidente en la calle y tardan 12, 13 horas venir a levantar el cuerpo sí, sí, sí es raro no se puede tocar hasta que llegue un fiscal debería haber toda una cuestión legal en ese sentido como un accidente en un tren claro, no, 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 no sé, ya te digo en el tiempo que nosotros estuvimos en el hospital no sé qué pasó no sé si vinieron los fiscales, si vinieron jueces, no, no lo sé, no te puedo decir porque no lo sé me llamó la atención que para la tarde ya no había nada, los muebles, los pocos muebles que quedaron se los llevaron todos, a Janine le desapareció la ropa, nunca se la dieron los muebles que habían salvado tampoco había plata y desapareció, ¿me entendés? son cosas raras que a mí siempre me llamó la atención ¿y recibiste algún tipo de amenaza o sugerencia de no hablar? no, yo no yo no, ella sí sé que estuvo mucho tiempo vigilada porque los primeros tiempos le alquilaron cerca de la municipalidad sí y ella a mí me decía a mí me decía un auto negro, así, 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 así trataron de separarla de la otra vecina para que no se hablara pero yo no, yo nunca tuve nada la verdad que yo, ya te digo, yo después me me vine para acá y es más, nunca, yo no tomo más el contacto con ella, ¿entendés? claro no sé qué fue lo que pasó, pero ¿viste? ella vino cuando yo me mudé, ella vino acá estuvimos charlando, qué sé yo ahí fue cuando ella me dijo que estaba enojada porque Burgos, creo Luis Burgos quería hacer este una entrevista, qué sé yo entonces me dice todos los que quieran hacer algo me tienen que pedir permiso a mí porque yo por mucho tiempo no pedí nada a mí, a todo el mundo le dieron plata a mí, yo ahora quiero que a mí me paguen y viste, yo no dije nada le digo, ah sí, tenés razón, qué sé yo a mí nunca me pagaron nada por una entrevista a mí nunca nada a mí no me dieron absolutamente nada hubo gente que le dieron en aquel entonces cinco mil pesos a cada persona ¿pero aquí en los medios o el Estado? no, el municipio sí, yo me acuerdo que eso me lo contaste y que era como que estaban o sea, que de alguna manera el municipio es no sé si legalmente es correcto lo que voy a decir pero como que se hizo cargo como que había como una responsabilidad o por ahí fue solo una cuestión solidaria de que de alguna gente se hizo cargo por lo que vos me contabas y además con lo que me decís ahora en el... ¿cómo te voy a decir? había gente que venía de qué sé yo de 20 cuadras a la redonda pidiendo chapas a todo el mundo le dieron todo había gente que no tenía nada y sin embargo ahora tienen semejante casa negocio ¿entendés? yo en una oportunidad hablando con Yanny ella me dijo vos sabés Estela que yo fui al municipio me llamó el doctor Grace y nos hicimos una reunión en el cuarto piso que es donde él hace todo está el salón de conferencia y le dijo basta ustedes nunca van a saber lo que pasó o sea yo te digo de mi parte no porque yo una vuelta yo le dije mira Yanny si es la única manera que te den bola agarrá y encadenate al municipio que alguien te dé una una solución que alguien te diga algo yo más que nada porque quería saber cuáles eran las consecuencias que podíamos sufrir pero vos te quedaste sin casa si te quedaste sin sin tu negocio no tenés cómo facturar no tenés encadenate y no porque me van a no porque yo tengo que ir a trabajar ella se iba a trabajar no vos tenés que pedir por lo tuyo si vos no pedís yo no puedo ir a pedir por vos ¿entendés? no es re loco yo lo único que te puedo ofrecer es eso es tratar de volver a darle difusión a ver qué pasa a mí lo que me sorprende de este caso es que la gente lo tiene a flor de piel todos los vecinos o sea vos viste más allá de muchos comentarios horribles la cantidad de comentarios de gente diciendo yo lo vi yo lo escuché a mí me pasó cuál fue la respuesta empezar a suponer cosas supuestamente se escuchó hasta Banfield yo tengo conocidos que han dicho acá tembló como si hubiese sido a 10 cuadras así que no me quiero ni imaginar lo que pasaron ustedes sí sí, 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 debe haber sido y bueno qué es eso yo no sé viste siempre fue mi yo le digo a veces así cargando cuando venís cuando comemos nos sentamos a comer con mi hija y mi yerno decimos qué loco ¿no? porque tendríamos que escribir un libro nosotros por todo lo que pasamos y pero bueno viste qué sé yo no sé yo ya te digo yo hablo de lo que a mí me me pareció todo muy muy oculto todo muy muy rápido vos imaginate que no sé preguntarle habría que averiguar a una persona del extranjero que fallece acá cuánto tardan en mandar el cuerpo a su país y acá fue así sí, sí, ya estaba ya había pasado cuando yo fui ya había pasado todo bueno voy a entender fue rapidísimo y encima me acuerdo que el muchacho que decía que quería que la mamá viera como última vez a su hermana y acá le habían dicho que sí que iban a poder abrir el cajón y cuando llegó el cajón a Perú estaba todo lacrado sí, sí, estaba soldado por lo que entiendo estaba soldado entonces o sea, ni siquiera estaba ahí el cuerpo de la mujer mi marido dice que alcanzó a ver que tenía todas las piernas como quemadas ahora no sé si es producto de que la sangre se coaguló viste no sé nosotros no somos forenses aparte en el momento no sé yo creo que no te no te pones a pensar en eso yo después de mucho tiempo dije que loco mira si nosotros entramos descalzos porque nos estábamos por acostar descalzos así como nos estábamos creo que me puse algo arriba y salí no, claramente algo los protegió porque aparte era si esto cayó del cielo a mí la vez que me protegió Jorge yo te voy a decir adelante de mi departamento había un barcito y era tenía pool y todas esas cosas que se ponían todos los chicos a jugar ahí fue un día no me acuerdo si fue sábado o viernes para sábado no me acuerdo ahora pero siempre estaba abierto ese día no sé por qué el muchacho no abrió si hubiese estado abierto ese negocio a mí me cae la pared encima no, y aparte hubiese habido muchos más muertos por todos lados ¿entendés? el colectivo donde nosotros veníamos que yo te digo yo bajé en la esquina compraron una gaseosa porque hacía mucho calor compramos una gaseosa y el colectivo venía repleto yo no sé si dio la vuelta y alcanzó a irse porque en ese colectivo llevaba mucha gente al fondo del barrio Salizar y de ahí pegaba la vuelta y se terminaban camino en cintura nosotros bajamos compré la gaseosa habrá dado vuelta el colectivo que ya por ahí pasaba vacío pero si nos hubiese agarrado diez minutos antes el colectivo iba repleto no no era una tragedia mucho más grande de lo que fue sin duda es interesante no gracias gracias estela por esta segunda entrevista y es interesante el no tener respuestas de algo que fue tan fuerte tan público tan de conocimiento de todos y que sigue con más preguntas que respuestas bueno en ese sentido más preguntas que respuestas les pedí Andrea Pérez Simondini investigadora directora de Sephora yo creo que es una de las personas que más sabe del fenómeno ovni en Argentina y que aquí creo que no no necesita una gran presentación cuál había sido su investigación y sus conclusiones de este tema bueno esto fue lo que ella me me fue respondiendo a las preguntas que le hice básicamente la la primera pregunta que quise que Andrea me respondiera fue qué es el caso Montegrande y por qué y por qué perdón generó interés en la comunidad ufológica el caso Montegrande es lo que se definió sobre un hecho que sucedió en septiembre del 2011 en esta localidad de la provincia de Buenos Aires Montegrande en el barrio conocido como el Zarzal donde la calle el Zarzal intersección los Andes donde los vecinos afirmaban que algo había caído del cielo y que había y que produjo la destrucción total de casas específicamente uno de la de la familia Sequeira y la de la familia Espinosa donde además fallece Silvia Espinosa generando todo tipo de controversias los vecinos no sólo afirmaban que algo había caído del cielo sino que previamente a una explosión sintieron como especie de piedritas que caían en sus techos piedritas que luego fueron recolectadas y fueron parte de la evidencia del caso esto generó mucho impacto a nivel nacional e internacional porque con las definiciones de la caída empezaron a asomar distintas hipótesis entre ellas la caída de los restos de un satélite de un ingreso por supuesto la hipótesis de que había caído un ovni y eso es lo que generó mayor atracción en la información al punto de que muchos ufólogos fuimos requeridos para tomar intervención ¿Y cuál fue la conclusión a la que se llegó en este caso? Entre los que participaron desde la situación de investigación ufológica fueron varios los equipos nosotros desde visión ovni tuvimos una acción directa con las autoridades a partir de la convocatoria de las autoridades del municipio donde por relaciones previas de conocimiento nos consultaron ante las versiones de los vecinos sobre la la caída de un objeto del cielo y muy vinculado ya en la noticia a que pudiera ser un ovni situación que nos llevó a participar con Silvana Cano que era parte en ese momento de nuestro equipo y que además tenía la particularidad de haber sido un caso testigo sobre una explosión de gas que es la versión que a partir que empezó a avanzar el día tomó mayor trascendencia ya que los medios de comunicación los bomberos empezaron a sacar encontrar garrafas y a mostrarlas públicamente incluso se mostró que dentro de la propiedad de la familia Sequeira había tres autos un taxi con GNC con gas natural comprimido y eso generó que las autoridades se volcaran rápidamente sobre una explosión de gas también lo que generó muchísima más controversia las conclusiones en particular que llegó nuestro equipo después de explorar cada una de las posibilidades es que por supuesto descartó inmediatamente que se tratara de una explosión de gas porque las garrafas estaban completas no solo había tres garrafas que son las que se mostraron y las del auto el tanque de gas del auto taxi sino que después al tomar contacto con las autoridades recuerdo el comisario valente el jefe de la policía que se hizo cargo de la investigación a partir del ministerio de seguridad de la provincia de buenos aires donde Daniel Scioli era el gobernador hubo ahí un problema incluso de jurisdicción entre nación y provincia que no no terminaban de consolidar quien se hacía cargo de la investigación entonces nosotros como equipo vimos no solo que las garrafas estaban completas sino que además pudimos acceder al terreno donde Silvana Cano pudo acercarse a lo que determinamos el punto cero que era el cráter un cráter de un metro de longitud por un metro de profundidad cercano a la habitación que se destruyó que habitaba Silvia Espinosa la fallecida y nos permitió también descartar rápidamente la situación de la garrafa otra versión que trabajó defensa civil por parte del municipio fue la de un extraño episodio vinculado a emanaciones de gas quizá de gas metano porque esa zona es una zona de relleno y bueno y también pasaba una torre de alta tensión que pudieran las autoridades entendían que pudiera haber ocasionado una emanación de gas con un cortocircuito cosa que también descartamos porque nosotros abordamos con especialistas en estos campos que desecharon en la revisión del tendido eléctrico la posibilidad de un cortocircuito una tercera versión es la que empezamos a abordar más profundamente que tuvo que ver con una denuncia anónima que nos llegó a nuestros mails donde manifestaba la acción de un misil sobre tierra-aire sobre un avión que despegaba de la pista número 2 de Ezeiza con rumbo a Brasil donde fue disparado y el avión lanzó contramedidas conocidas como chaf que son las que produjeron la explosión en aire y el derrumbe generando polvo en suspensión por una hora y que fue una de las de las hipótesis que circuló y que circula hasta hoy en día nosotros lo que podemos adelantar es que como equipo descartamos la hipótesis del gas la hipótesis de la emanación de metano con un cortocircuito quedó muy abierta la hipótesis del misil pero por supuesto con difícil posibilidad de probatoria lo que sí descartamos de lleno es que haya caído un ovni hubo una hipótesis más tardía pero efectiva también que hablaba del reingreso de los restos del satélite wars americano que esa noche del hecho generó este ingreso con impacto de fragmentos pero cayó en el pacífico norte ¿cuál es tu conclusión o tu análisis sobre lo que fueron las hipótesis oficiales que se barajaron sobre sobre esta tragedia? cuando salieron las versiones de las conclusiones oficiales entendimos rápidamente que fue una aceleración para dar finalizado lo que empezó a ser una situación muy conflictiva porque realmente había una fuerte presión de los vecinos porque no solo fue la destrucción de las casas afectadas directamente sino un radio de 10 a 15 cuadras que realmente hubo afectaciones severas y con versiones de todo tipo hubo dos versiones oficiales una la del ministerio de seguridad de la provincia de buenos aires donde manifestó efectivamente que se trató de la explosión de unas garrafas por acumulación de gas siempre me parece interesante aclarar algunas situaciones no hubo una implosión sino que porque se dijeron muchas cosas que los autos aparecieron dado vueltas afuera si efectivamente los autos aparecieron dado vueltas pero dentro de la propiedad que era donde estaban por lo cual hubo una explosión tremenda y por otro lado defensa civil que es la versión que sostuvo el municipio habló y se mantuvo sobre este efecto de emanación de gas con un que generó un extraño efecto eléctrico en los tendidos de alta tensión sin más aclaración que esa lo cierto es que es lo que se mantuvo por el tiempo hubo una causa judicial que encabezó la UFI número 4 de Lomas de Zamora que encabezaba en aquel momento la fiscal Andrea Andrea Coletti creo que era no me acuerdo bien el apellido este que si bien fue muy difícil acceder al expediente se generó un expediente voluminoso donde además tuvo intervención yo en ese momento oficialmente tomé representación por la comisión Cefa que encabezaba el capitán por entonces Mariano Mojau para recolectar datos y muestras que incorporé a la a la fuerza aérea en virtud de que la fiscalía convocó a la fuerza aérea y de hecho el capitán Mariano Mojau entonces dio declaración en la fiscalía este donde retiramos piezas de un poste de la calle Los Andes que estaba en condiciones de impacto con un pedazo un trozo de un metal y con combustión interna eso fue analizado en la Universidad de La Plata y este también se hizo días después un peritaje aéreo con helicóptero con un escaneo termocalórico y se entrevistaron testigos lo cual eso se incorporó a la causa de la fiscalía y que hasta el día de hoy en realidad no sabemos si se archivó o quedó vigente si tengo entendido que las familias afectadas tuvieron acceso a la causa y una de ellas tiene copia completa del expediente Y entonces después de haber investigado absolutamente todo ¿cuál es tu conclusión personal sobre lo que realmente pasó en Montegrande? Y como conclusión personal por todos los elementos requeridos cuando me preguntan qué pienso que sucedió yo tengo bastante tendencia a explorar y a creer que hay una situación extraordinaria pero con una agresión a un avión hay muchos elementos accedimos como equipo de investigación a elementos videograbados previos de cámaras de seguridad donde una explosión con un minuto y medio antes de una zona entre el lugar de la afectación y la autopista Ezeiza Gañuelas genera como un impacto explosivo de un lanzamiento así que estoy bastante procliva a creer que en realidad si hubo un disparo de un misil quedará en la justicia a responder quién pudiera tirar en plena ciudad un misil a un avión y averiguar las causas quién lo tiró y qué pasaba en ese avión así que bueno espero que les haya gustado todos los elementos que aportamos desde la investigación que por supuesto pueden leer completo todo lo que les digo en informes muy extensos en varios en la página de visión ovni que es www.visionovni.com.ar y en cualquiera de nuestras redes sociales Andrea Pérez Simondini Silvia Pérez Simondini Museo del OVNI Visión OVNI así que los esperamos y bueno disfruten de este caso como siempre de verdad gracias Andrea por tu mirada por compartir tu investigación y los datos que tenés como punto de vista diferente que me parecía interesante tenerlo él como les decía al principio me pidió hacer una entrevista cuando yo ya esté en Buenos Aires hablé con un bombero ya retirado que se llama Gastón Longo y que él me contó que fue una de las primeras personas al llegar al lugar después del desastre y que de hecho estuvo conteniendo y sosteniendo la mano de quienes estaban debajo de la casa hasta que lograron rescatarlo y dentro de su mirada su planteo es diferente él dice que él está totalmente seguro que lo que ocurrió fue una explosión por acumulación de gas que no fue que explotaron las garrafas sino que había una conexión muy básica de gas a una cocina en donde durante un tiempo largo de la noche por una pérdida se llenó toda esa habitación de gas y en un momento encendieron tres heladeras juntas y que eso causó la explosión yo le pregunté por todos los puntos extraños que había él me dijo que si habían enviado gente a trabajar y ver que no hubiese radiación que era de la policía federal esa era la gente que se veía con trajes blancos me dijo que nunca entendió por qué habían quitado los escombros a esa velocidad y tan rápido que eso no lo sabía y si también me confirmó algo extraño me confirmó que habían recibido algunos llamados de la NASA en el cuartel de bomberos para preguntar qué es lo que había ocurrido y descartar la caída del satélite también me dijo que nunca lo habían llamado a declarar por lo cual él entendía que no había una causa judicial cosa que Andrea recién acaba de aclarar lo contrario pero él decía cada vez que hay una causa judicial lo primero que hacen es llamarnos a nosotros porque nosotros somos los primeros en ver y en modificar la escena de un crimen cosa que es interesante saber y aclarar que según él no lo llamaron nunca también me contó que gran parte de las autoridades que estaban en ese momento lamentablemente han fallecido en los últimos años pero que su mirada es esta y él está muy muy seguro ahora escuchando lo que dice Andrea viendo lo que dice Estela que yo se lo planteaba un poco más allá de su seguridad en el relato a mí me gustaría entender un poco más incluso me parece muy muy extraño que no que no tengamos una conclusión oficial polémica o no polémica para saber y entender qué fue lo que ocurrió allí bueno obviamente es un caso un tema que no podemos dar por terminado porque es un tema que no tiene una conclusión y que podría tenerla entonces no lo vamos a dar por terminado de ninguna manera pero hoy por hoy lo vamos a dejar ahí vamos a hacer una pequeña pregunta simple y sencilla para no irnos tanto tanto en tiempo y después vamos a ir con experiencia personal me quedé pensando porque en realidad dije una pregunta simple y sencilla y la estoy leyendo ahora y yo no sé si la respuesta va a ser simple y sencilla así que vamos a leerlo y vamos a ver a qué conclusión llegamos Mernosh Montenegro escribe y dice hola Jorge tengo más preguntas que hacer espero que se encuentre bien me encanta tu podcast y estoy invitando a más amigos a que lo escuchen gracias y les pido a todos que hagan eso mi pregunta es por qué cuando las personas tienen experiencias con extraterrestres o han vivido casos en donde naves aterrizan no se tratan de la misma manera como cuando se ve un avión u otro objeto terrestre o en el caso de seres porque la gente dice es falso o alguien que ha tenido experiencias no es lo mismo como cuando alguien dice un ladrón entró a mi casa o un avión se estrelló en la montaña que la única diferencia sean los objetos o seres que vemos pero la situación es la misma porque se cree que es mentira en la mirada social una sí la otra no es interesante yo investigué bastante la mirada la subjetividad y el relato de los testigos porque me parece que es interesante y hay varios puntos el primer punto para contestarte es que yo creo que se va a poner más en duda porque es algo fuera de lo normal si yo digo por ejemplo que vi un venado volando y que tenía alas seguramente lo primero que se va a plantear es que me equivoqué en lo que vi esto como primer punto o sea es distinto ser testigo de una situación ordinaria o dentro de lo normal que ser testigo de una situación extraordinaria o fuera de lo normal que esa sería como la primera gran gran diferencia la segunda es la subjetividad del testigo aquí tenemos dos problemas creo yo y estoy totalmente convencido nuestro cerebro para guardar recuerdos para generar que esos recuerdos sean recordables valga la redundancia guarda impulsos eléctricos en diferentes lugares del cerebro y entre otras cosas lo que hace es tratar de asimilar esa experiencia con otras experiencias similares que haya vivido entonces cuando nosotros nos paramos frente a una situación extraordinaria es muy probable que nuestro cerebro no tenga como procesarla de manera normal y finalmente termine guardando ese cerebro en algo que más o menos conozcamos entonces por eso creo yo que a veces muchas muchas veces las los avistamientos se parecen tantos incluso hay gente que nos da detalles y nos explica que nos da detalles a distancias que realmente serían imposibles como ver una pequeña ventana en un objeto que estaba a 500 metros o ver una sombra en esa ventana a 500 metros o hablar exactamente de luces o de describir los seres a veces igual a ET o a otras cuestiones similares vamos a corrernos de quien miente vamos a corrernos de quien alucina si hay alguien que supuestamente podría haber llegado a ver estos seres seguramente la contaminación cultural de una manera inconsciente los va a ayudar a guardar esos cerebros esos recuerdos en el cerebro en alguna forma amigable en algo que ya hayamos visto entonces muchas veces también es cierto que muchos de esos testigos terminan acomodando inconscientemente y sin querer sus recuerdos a cosas recordables que ocurre no solo en esto o sea podríamos entrevistar algún día algún criminólogo para que nos hable de los testigos de crímenes y vamos a ver que esto ocurre en todo sentido ahora cuando uno describe una situación extraordinaria siempre se tiende a no creerle o a plantear que las situaciones extraordinarias no existen cuando esa situación se empieza a volver más ordinaria porque aparecen cada vez más cantidad de testigos es donde el debate se genera de otra manera y el debate deja de ser si está mintiendo o no para pasar a tratar de entender qué es lo que ocurre si fue un error si fue realmente un ovni o qué es lo que vio y creo que estamos un poquito en ese proceso bueno al final no sé si era tan simple o no pero es lo que hay bueno alguien alguien me mandó un audio a mi whatsapp que lo voy a decir lento porque lo tengo que buscar debería ya saberlo de memoria pero bueno las cosas a veces fallan anótenlo al más 54 9 11 60 45 41 50 más 54 9 11 60 45 41 50 bueno alguien se comunicó y me dejó este audio buenas tardes señor mi nombre es Barbara Díaz yo vivo en el estado de la Florida en los Estados Unidos hace alrededor de 15 años atrás yo tuve una experiencia un tanto extraña yo vivía en un pueblo que se llama Cape Codal que es en la costa oeste en el Golfo y una noche yo salgo afuera a la casa y cuando miro en el cielo había un halo como un un círculo de luz era luz pero al mismo tiempo pareciera nube como un halo de eso que tienen los ángeles encima y era pero muy grande o sea abarcaba una circunferencia realmente muy grande y realmente nunca entendí que era no era muy tarde en la noche era antes de las 12 de la noche pero algo sumamente extraño y ahí bueno le dejo este relato para que lo comparta si le interesa gracias Bárbara por tu relato por tu experiencia como siempre lo dejo abierto a si alguien tuvo algún tipo de experiencia similar y los invito a todos a enviarnos las experiencias que las vamos compartiendo episodio a episodio quería empezar con la siguiente entrevista pero ya tenemos 52 53 minutos del programa así que hoy vamos a llegar hasta aquí y la semana que viene vamos a empezar con un nuevo ciclo de entrevistas conclusiones del día es que no sabemos nada hay muchas opciones muchos caminos abiertos muchas preguntas y pocas respuestas gracias por estar ahí gracias por seguir preguntándose qué es lo que ocurre sobre nuestros cielos sigamos capacitándonos sigamos tratando de entender de descubrir de darle a cada cosa nombre y forma así lo que no tiene nombre y forma lo que no tiene una explicación se vuelva cada vez más grande y más misterioso síganme en mis redes en instagram soy arroba jorge luices oficial en twitter soy arroba jorge luices guión bajo 77 mi mail es las historias de george las historias de george arroba gmail punto com el whatsapp es el más 54 9 11 60 45 41 50 espero sus preguntas espero sus experiencias en primera o en tercera persona y gracias gracias por compartir este espacio por ponerse ir por participar por ser siempre tan tan generosos con su tiempo conmigo mientras tanto lo de siempre sigamos mirando a las estrellas es la única clave miremos al cielo entendámoslo empecemos a descartar todo lo conocido y quedémonos con eso con lo extraño con lo que nuestros ancestros hace tantos tantos miles de años se hicieron esas primeras preguntas que yo estoy convencido que hasta el día de hoy no hemos podido responder gracias por estar ahí y nos escuchamos la semana que viene chau 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 Gracias.